¡Suscríbete al canal! ¡Espera, qué mierda! ¡Espera! ¿Qué está sucediendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Espera! ¡Espera! ¡Katomanitas! ¡Espera! Gracias. Pero, está bien. Señorita Catarina, ¿te ocurre algo? Si te sientes mal, solo dínoslo. Cuidaré de ti de sol a sol, siempre. En serio, gracias. Pero estoy bien, no te preocupes. Entonces, vamos a empezar a hacer una reunión en la destrucción de la destrucción de la destrucción. María-san, como pensaba, es muy maravilloso. De hecho, María-san es increíble, pero... Eso es, María-san y Sofía, ¡no lo han ganado! Que ya inició nuestra reunión estratégica para evitar el final malo. Me temo que María es mucho más encantadora de lo esperado. Sí, admito que María es súper atractiva, pero eso no hace que María y Sofía no lo sean. ¡No lo han ganado! 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 ¿Qué tal si hacemos un huerto? ¡Klaes-sama! Si te gustó, por favor, por favor. Gracias, Campbell-san. María-san es muy agradable. Señorita Klaes, si te gustas, puedes comer alguno de estos. Gracias, señorita Campbell. No puedo creer lo dulce y buena que es María. ¡Suscríbete al canal!